...presentando en otra vida al Señor... ...y entregarle un mensaje que el Señor me ministraba hace un par de semanas atrás... ...entra yo hacia un trabajo, el Señor me entregaba una palabra... ...que está en Joel 2... ...12... ...lleva por título la misericordia de Jehová... ...Jóel 2... ...amén... ...dice, por eso pues, ahora dice Jehová... ...convertidos a mí con todo vuestro corazón... ...con ayudo y lloro y lamento... ...rascad nuestro corazón... ...y no vuestros vestidos... ...y convertidos a Jehová vuestro Dios... ...porque misericordioso... ...y es... ...y misericordioso es... ...y clemente... ...tardo para la ira y grande misericordia... ...y que se huele del castigo... ...amén... ...bueno yo buscaba... ...que era rasgar la vestidura... ...y... ...y en la Biblia... ...salen varias partes que los siervos de Dios... ...ragaban su vestidura... ...cuando sufrían una desgracia... ...dicía desgracia... ...incortunio... ...en su vida... ...y... ...esto lo hacían naturalmente... ...lo que el Señor me ministraba... ...que esto de ellos lo hacían naturalmente... ...pero el Señor... ...en este tiempo... ...quiere que nosotros... ...raquemos nuestro corazón... ...que... ...que no vengamos naturalmente al culto... ...sino que... ...abramos nuestro corazón... ...a recibir la palabra de Jesús... ...porque no vengamos... ...por venir... ...o por... ...por religiosidad... ...sino que... ...a buscar de Él... ...de su palabra... ...de que... ...que es ministro de nuestras vidas... ...que recibamos de Él... ...que podamos irnos a nuestros hogares... ...llenos de la presencia de Dios... ...por no venir... ...irnos igual como... ...como llegamos... ...y que... ...que... ...que el Dios que tenemos es misericordioso... ...porque... ...que vino un día a nuestras vidas... ...y... ...nos rescató... ...nos rescató del mundo... ...de... ...de la miseria que... ...en que vivíamos... ...como estábamos... ...como éramos en el mundo... ...y Él ya... ...ahora quiere que... ...que realmente nosotros... ...entreguemos nuestra vida a Él... ...porque... ...Él conoce... ...lo que... ...lo que... ...lo que... ...nos corazón anhela... ...Él conoce... ...nos conoce todo... ...conoce lo que sentimos... ...y... ...y muchas veces... ...aparentamos muchas cosas... ...pero... ...a Dios nos podemos aparentar... ...amén Señor... ...que Él nos conoce... ...completos... ...y eso... ...eso nos explicaba el Señor... ...hace un par de semanas atrás... ...y... ...que bueno... ...hoy estoy aquí... ...por la misericordia de Dios... ...que Él que nos salga... ...que yo... ...realmente no me siento digna... ...de estar aquí... ...en la presencia del Señor... ...sirviendo... ...ah, pero Él conoce las cosas... ...Él... ...Él sabe por qué hace las cosas... ...en la presencia del Señor... ...y... ...bueno yo... ...este... ...ahora le pido que... ...que... ...que se presente ante el Señor... ...que de todas las cargas... ...que de toda la angustia... ...que de todo lo que traiga de afuera del mundo... ...se lo entregue al Señor... ...y que el Señor le pueda ser libre... ...en este día... ...de poder glorificar su nombre... ...que todo el que se siente... ...adatado al mundo... ...que hoy día le pida al Señor... ...de corazón... ...que el Señor le lidere... ...y pueda... ...recibir de Dios... ...todo esto... ...esta bendición... ...esta bendición espiritual... ...que quiere entregar... ...no una bendición natural... ...que nuestro ojo ve... ...sino que nuestro corazón siente... ...SUO yo sii... ... Banheo... ...la bendición... ...Mamuaj O psychosis... ...Como este des � Jackie... ...Bem Pack... ...ENS Tenido... ...meқ DI... ...M 등... ...LE Back... Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 entender, Dios mío, que el mundo nada bueno tiene para nosotros, Dios mío, allá afuera solo hay perdición, Dios mío, porque lo que está afuera, Dios mío, solo está el Señor encendado en sí mismo, queriendo buscar, Señor, su grandeza, Padre, queriendo buscar ser mejor en la vida, Dios mío, pero no te ves, Dios mío, no saben que tú eres Dios todopoderoso, es que todo lo pueda, Señor, Padre, ¿no? Gracias, Cloud, bendigo, doctor, amén, Señor, gran Siempre Amén, Señor, olea, Dios mío, gr wahrida, Señor, glorificamos el nombre de Jesús. Señor, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Llena mi ser, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi, llena mi, llena mi, con su presencia, llena mi, llena mi. Con su hermosura, llena mi, llena mi, llena mi, con su poder. Llena mi, llena mi, llena mi, con su presencia, llena mi, llena mi. Con su hermosura, llena mi, con su poder. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname, 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 con su presencia llename, lléname, con su hermosura llename, lléname, lléname, con su poder. Cuando venga el Señor de los cielos, este vivo, este es malo, ¿qué cuenta le darás? Cuando venga el Señor de los cielos, este vivo, este es malo, ¿qué cuenta le darás? Amigo, ya no vengas más, Jesús, te dice, ven a mí. Recuerda que es tu salvador, que nunca se olvidará de ti. Oh, bien de los ángeles, bien de los ángeles, alejará al rey, Jesús. Los ángeles del cielo bajaron, anunciando que viene el gran Redentor. Los ángeles del cielo bajaron, anunciando que viene el gran Redentor. Hoy, a mí, vivo, ya no vengas más, Jesús, te dice, ven a mí. Recuerda que es tu salvador, que nunca se olvidará de ti. Oh, bien de los ángeles, bien de los ángeles, alejará al rey. Oh, bien de los ángeles, bien de los ángeles, alejará al rey. Oh, bien de los ángeles, bien de los ángeles, alejará al rey. Oh, bien de los ángeles, bien de los ángeles, alejará al rey. La voz del Señor llamando a estar, con voz de propiedad nos viene a buscar. La voz del Señor llamando a estar, con voz de propiedad nos viene a buscar. La voz del Señor llamando a estar, con voz de propiedad nos viene a buscar. La voz del Señor llamando a estar, con voz de propiedad nos viene a buscar. La voz del Señor llamando a estar, con voz de propiedad nos viene a buscar. Cristo, ya viene Cristo. Cristo, ya viene Cristo. La voz del Señor llamando a estar, con voz de propiedad nos viene a buscar. La voz del Señor llamando a estar, con voz de propiedad nos viene a buscar. La voz del Señor llamando a estar, con voz de propiedad nos viene a buscar. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. mi vida toma Señor todo mi ser más, más, más quiero sentirte quiero cantar mi vida es lo de tu amor pues tú llegaste a mi vida que estaba tan triste hoy siento gozo en mi alma y soy muy feliz más, más, más quiero sentirte quiero saltar y gritar lleno de tu amor pues tú llegaste a mi vida yo estaba tan triste hoy siento gozo en mi alma y soy muy feliz gracias Señor gracias Señor por el nuevo que se hizo gracias Señor por la que yo no quiero Señor tu gracia en mi vida quiero Señor tu gracia en mi vida más, más, más quiero sentirte quiero saltar y gritar lleno de tu amor más, más, más quiero sentirte quiero saltar y gritar lleno de tu amor lleno de tu amor lleno de tu amor pues tú llegaste a mi vida que estaba tan triste con el cierto gozo en mi alma y soy muy feliz con el cierto gozo en mi alma y soy muy feliz gracias Señor lleno de tu gracia en mi vida bendito sea tu nombre si Señor te alabamos Señor te alabamos Señor te alabamos Señor aquí está mi vida aquí está mi corazón aquí está mi corazón te alabamos Señor tómalos Señor tómalos Señor te alabamos Señor suelo tú aquí está mi corazón qué malo, malo que hay en mí qué malo, malo que hay en mí tú limpia mi corazón Corazón, con su presencia, lléname tu Señor, lléname tu Señor, Señor. Corazón, Espíritu Santo, Dios te invito a entrar en mi vida, que visites mi corazón. Corazón, Espíritu Santo, Dios te invito a entrar en mi vida. Corazón, Espíritu Santo, Dios te invito a entrar. Señor, en mi vida, que visites mi corazón. Corazón, Espíritu Santo, Dios te invito a entrar en mi vida. Corazón, Espíritu Santo, Dios te invito a entrar en mi vida. Corazón, Espíritu Santo, Dios te invito a entrar en mi vida. Corazón, Espíritu Santo, Dios te invito a entrar en mi vida. Corazón, Espíritu Santo, Dios te invito a entrar en mi vida. Corazón, Espíritu Santo, Dios te invito a entrar en mi vida. Espíritu Santo, yo te invito a entrar en mi vida Que visite mi corazón, tomando el dominio de mi alma Por su decencia y su amor Señor, te invito a entrar en mi vida Que visite mi corazón, tomando el dominio de mi alma Con tu presencia y su amor Que una linda letra, ¿sabes? Podemos cantarla reflexionando lo que dice Podemos este día abrir nuestro entendimiento Y más que nosotros, el Señor puede abrir nuestro entendimiento Para declarar esta alabanza con el Espíritu del Señor Como ayer se nos predicaba, el Espíritu de Dios está en nosotros Vamos un día a cantar así esta alabanza, hermano Amén, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Amén, Dios mío, 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 Necesito de ti, oh padre Soy pequeño nada más Dame de tu paz Te junto para seguir Entra en mi casa Entra en mi vida Dame toda mi estructura Sana todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte sin medida Porque Señor no puedo más A su milagro en mí A su milagro en mí Como saqueo Yo quiero subir A lo más alto Que yo pueda Solo para verte Y mirar hacia ti Y llamar tu adhesión Para mí Necesito de ti, Señor Necesito de ti, oh padre Soy pequeño nada más Dame de tu paz Tengo todo para seguir Entra en mi casa Entra en mi vida Rote toda mi estructura Sana todas las heridas Dame de tu santidad Yo quiero amarte sin medida Porque Señor Porque Señor no puedo más A su milagro en mí Entra en mi casa Entra en mi vida Rote toda mi estructura Sana todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte sin medida Quiero amarte sin medida Porque Señor no puedo más A su milagro en mí Aleluya, Señor ¿Cuántos necesitan De ser milagro en el Señor Este día? Aleluya, Señor Padre, aquí hay seres Necesitados de ti, Señor Padre, cada uno de nosotros Señor, tiene la necesidad Señor, de buscarte este día Señor Padre, quizás muchos De los que estamos aquí Señor, llegamos afligidos Señor Padre, la dureza De nuestro corazón No nos permite Señor, buscarte Señor Padre, más usted Señor Que abrarte nuestras vidas Señor Padre, ese día Señor Le pedimos Rey de la gloria Que usted pueda Señor Entrar en nuestras vidas Señor Padre Ya no vernos Señor Pasar por el lado Señor Si no permitir El Rey de la gloria Que usted pueda entrar Señor En nuestras vidas Señor 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 Quiero sentir tanto Toda mi vida Aquí en este mundo A su fin Y vino el Señor Y vino el Señor El Señor Escuchó Y vino a rescatar El hermano Y así El Señor El Señor quiere venir a rescatarlo del mundo Que nada bueno hay ahí Primero No hay amor verdadero El amor del mundo Al fin No hay amor del Señor Ahí Todos buscan lo suyo Hermano Yo hace un par de semanas Yo hace un par de semanas atrás El Señor Me mostraba Hermano Que el mundo Ni nuestra propia familia de sangre Ya no le interesa Lo que viven sus hijos O sus hermanos Cada uno encerrado en su mundo Está tan El mundo está tan egoísta No le interesa lo que está pasando El vecino O al hermano No le interesa Lo que está sufriendo el otro Vive en su propio mundo Todos sus propaderados Quieren Quieren hacerse grandes Y no Ya no creen en Dios Hermano Yo le digo Entregue su corazón al Señor Deje que el Señor le moldee Porque si no dejamos que Dios entre a nuestra vida No permitimos que Él moldee nuestro corazón Entonces ¿Cómo va a llegar a nuestra vida Si nosotros no queremos ver? Abra su corazón Guarda su corazón de este mundo Que todavía está peor Porque el Señor viene El Señor Yo veía eso así Como la gente vivía su mundo El Señor le decía Yo ya vengo Queda poco para mi venida Que entregues al Señor hermano Padre Santo En este día Espíritu Santo Padre Poder recibir Señor De tu palabra Dios mío Y poder Señor Hacer esta palabra Vida Señor En nuestras vidas Padre Poder ver el fruto Señor De tu palabra En nuestras vidas Padre Y ya Señor Y ya Señor Dejarnos Señor Dejugar Padre A ser Señor Hijos tuyos Sino que ser verdaderamente Señor Hijo tuyo Eso Señor Que merece De ti De tu misericordia Dios mío Porque grandes Y maravillosas Señor Son tus obras Dios mío Pero muchas veces Padre Lo vemos Señor Las maravillas Que hace de nuestra vida Dios mío Tú creaste esta tierra Señor Creaste los cielos El mar Dios mío Tú lo hiciste Señor Y nos creaste a nosotros Padre Y nos pusiste Señor Aquí en esta tierra Y nos entregaste Todo Señor Más nosotros Señor Lo único que hemos hecho Destruir Señor Este planeta Este mundo Dios mío Gracias Señor Y te pido Dios mío Que puedas Señor A ti los corazones Este día De todos los que han llegado A recibir Señor De ti Los que no han llegado Y los que están allí Señor En sus casas Padre Tú puedas Dios mío Permitir Que ellos puedan llegar Que ellos puedan Señor Abrir sus corazones Y no Señor Y tú les puedas Aclarar Dios mío Entregar Padre Santo Que esto no es un juego Dios mío Ayúdanos Señor Fortalecen Señor En tu reino A servirte Padre A hacer tu obra A poder amar Esa obra maravillosa Que quiere hacer Por nuestras vidas Padre Santo Gracias Te doy Padre Y Señor Puedas Señor Reprender Todo lo que no Quiere de ti Dios mío Repréndelos Señor En el nombre De Cristo Jesús Señor De tu Hijo Amado Dios mío Echa afuera Señor Que todas las potestades De mi diablo Dios mío Retrocedan A su presencia Señor Y podamos Señor Abrir nuestra mente Nuestro corazón Señor Nuestros oídos A tu palabra Señor Gracias Te doy Padre Amado Amén Amén